El Espíritu El Espíritu El Espíritu Cada vez más cerca de ti Quisiera poder explicar Cómo me pude enamorar De alguien que tan solo es La voz, la letra y nada más Tal vez me has hecho comprender Que si tocar tú puedes ser La historia de un amor que sé Nos alimenta el corazón Y tú me das Las ganas de volver a empezar De volver a entregarme Y tú me das Las palabras que Estarás muy fuerte Hoy yo te amo Soy quien vino a hacerte sonreír Quien vino a ser parte de ti Un loco extraño Soy tu idea, tu imaginación Tu barra y idea del amor Y abrir tus brazos Y poder Darte un poco más de todo Cuidaré Cada instante que se abre los dos Tú y yo Y aunque tal vez nunca te vi Yo sé que vivo para ti Lo supe desde que nací Lo supe y ahora estoy aquí El tiempo se tardó en llegar Quizá nos hizo esperar Y mira qué casualidad Mucho gusto yo te voy a amar Y tú me das Y tú me das Las ganas De volver a empezar De volver a entregarme Y tú me das Las palabras que Quitarán muy fuerte Un yo te amo Soy Quien vino a hacerte sonreír Quien vino a ser parte de ti Un loco extraño Soy Soy Tu idea, tu imaginación Tu barra y idea del amor Y abrir tus brazos Y poder Darte un poco más de todo Cuidaré Cada instante que se abre los dos Tú y yo Soy Quien vino a hacerte sonreír Quien vino a ser parte de ti Un loco extraño Soy Tu idea, tu imaginación Tu barra y idea del amor Y abrir tus brazos Y poder Darte un poco más de todo Cuidaré Cada instante que se abre los dos Yair Azul Yair Azul Yair Azul Gracias por ver el video.